Y volvieron los naquis con su nuevo estilo Hoy no sé qué hacer Si con tu amor se alimenta mi alma Quiero escuchar de nuevo tus palabras De amor tan bello que siempre me hablaba Ella se marchó Nunca me dijo cuando regresaba Le prometí que si ella me olvidaba Sería feliz aunque mucho llorara Oye mujer, pégame cacho, pero no me dejes Lágrima de amor De corazón por mis ojos brotaba A darme cuenta que no te importaba Como apreciaste lo que yo te adoraba Yo te prometí Ser muy feliz aunque mucho llorara Te imaginaste que si te marchaba Sería feliz y que jamás regresaba Música Lágrima de amor Lágrima de amor De corazón por mis ojos brotaba Lágrima de amor A darme cuenta que no te importaba A darme cuenta que no te importaba No apreciaste lo que yo te adoraba Yo te prometí Yo te prometí Ser muy feliz aunque mucho llorara Te imaginaste que si te marchaba Sería feliz y que jamás regresaba Música 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 Me traicionaste con otro cariño Ahora vienes a pedir perdón Búscate otro que no te conozca Porque conmigo todo terminó Me traicionaste con otro cariño Ahora vienes a pedir perdón Ahora vienes a pedir perdón Búscate otro que no te conozca Porque conmigo todo terminó Si estás pensando que voy a buscarte Pues te equivocas no lo pienso hacer No quiero verte más en mi camino Sigue tranquila tu rumbo mujer No quiero verte más en mi camino Sigue tranquila tu rumbo mujer Música ¿Y por qué me engañaste mujer? Música 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 Pues a este cargo que pa' ti estoy muerto Que no hubo nada entre nosotros dos Que simplemente tuviste un sueño Y en tu vida era una ilusión Pues a este cargo que pa' ti estoy muerto Que no hubo nada entre nosotros dos Que simplemente tuviste un sueño Y en tu vida era una ilusión Pues ya conmigo no pierdas más tiempo Porque yo nunca te perdonaré Y aunque mucho me cueste la vida De alguna forma yo te olvidaré Y aunque mucho me cueste la vida De alguna forma yo te olvidaré Música Al pueblo de San Rafael Si el primer beso yo te lo di Ahora que vas a decir Si todo tu amor me entregó Agradecido quedé yo Si todo tu amor me entregó Agradecido quedé yo Pero te vas No te importó Ya este amor Lo dejarás Pero recuerda mi canción Cuando la escuche llorarás Pero recuerda mi canción Cuando la escuche llorarás Pero te vas No te importó No te importó Ya este amor Lo dejarás Pero recuerda mi canción Cuando la escuche llorarás Pero recuerda mi canción Cuando la escuche llorarás Después que te hice tan feliz Con tu deseo de placer No es muy fácil de olvidar No es muy fácil de olvidar Los besos de un viejo querer No es muy fácil de olvidar Los besos de un viejo querer Vuelve conmigo Vuelve conmigo Ven por favor Ven por favor No te lo pido No te lo pido De corazón Solo deseo de tu gran amor Solo deseo de tu primer amor Solo deseo de tu gran amor Solo deseo de tu primer 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 amor Si me marché con otra fue Porque tú no me amabas Por mucho tiempo te rogué Y tú me despreciabas Pero ahora seré yo El que te dé la espalda Mucho me duele verte así Triste y abandonada Si tú eres la mujer Que yo tanto anhelaba Ahora sé que tu amor Lo compran en la cama Héctor Lloro, guitarra, llora Debo reconocer que yo Fui muy feliz contigo Fui muy feliz contigo Fui muy feliz contigo Por mucho tiempo fui Tu confidente amigo Pero llegó otro amor Y cambió tu destino Ya no quiero saber De tu negro destino Porque hombres como yo Al mundo no han venido Ya no quiero saber De tu negro destino Porque hombres como yo Al mundo no han venido Ya no quiero saber De tu negro destino Porque hombres como yo Al mundo no han venido Ya no quiero saber Ya no quiero saber De tu negro destino Porque hombres como yo Al mundo no han venido Ya no quiero saber De tu negro destino Porque hombres como yo Al mundo no han venido Ya no quiero saber Ya no quiero saber Ya no quiero saber Para el mago de la consola El ruido Perejero 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 Dalejero Todos con мира en ademas Ya me marcho De tu lado Me voy muy lejos Sin rumbo fijo Tú despreciaste mi amor Sin explicarme ¿Cuál fue el motivo? Estoy muy desconsolado Y sin saber cuál es mi destino Ya no tengo ni el consuelo ni los consejos de aquel amigo Aquel amigo que me aconsejaba El día que mi madre falleció Solo he quedado triste en el mundo Desde ese instante padezco yo Aquel amigo que me aconsejaba El día que mi madre falleció Solo he quedado triste en el mundo Desde ese instante padezco yo Música Tú con mi sentimiento Y tú no sabes a dónde va Te sientes orgullosa Y ya te mata la vanidad Dicen que la vida es linda Pero es cuando no hay calamidad Se goza y se vive alegre Disfrutando la felicidad La felicidad y la buena vida En aquel tiempo que yo tenía A mi viejito saqué el amigo Mi linda novia que más quería La felicidad y la buena vida En aquel tiempo que yo tenía A mi viejito saqué el amigo Mi linda novia que más quería A mi viejito saqué el amigo Mi linda novia que más quería La felicidad y la buena vida En aquel tiempo que yo tenía En aquel tiempo que yo tenía A mi viejito saqué el amigo Mi linda novia que más quería La felicidad y la buena vida En aquel tiempo que yo tenía A mi viejito saqué el amigo Mi linda novia que más quería Para Jessy y María Fé Para Jessy y María Fé De la música y el canto Tengo algo que recordar Lo que siempre había soñado Era un día poder grabar En estas líneas que he escrito Resume un poco su vida Fue joven y muy alegre Hizo mucho a su familia Fue joven y muy alegre Hizo mucho a su familia Los naquis dedican esta canción A la familia bastida Con sentimiento El cielo donde te encuentras Regale a Dios por tus hijos Que cumplan aquí en la tierra Lo que siempre habías querido Que cumplan aquí en la tierra Lo que siempre habías querido Durante su corta vida Siempre supimos cosas De todas las cosas buenas Que pudimos alcanzar De todas las cosas buenas Que pudimos alcanzar Solo su muerte ha dejado Un profundo sentimiento Pero allá en el más allá Siempre te recordaremos Pero allá en el más allá Siempre te recordaremos Las notas de mi canción Manto vital y herida Manto vital y herida Para un amigo especial Que Dios le quito la vida Para un amigo especial Que Dios le quito la vida A un hombre muy especial A un hombre muy especial Llamado José Bastidas Manto vital y herida Manto vital y herida Manto vital y herida Un solo dolor Ignacio Barrueta Porque se acaba el amor que no juramos Si no lo entiendes te lo puedo explicar Tú me negaste tu beso y otras cosas Muy primordiales en nuestra felicidad Tú me negaste tu beso y otras cosas Muy primordiales en nuestra felicidad Hoy tus recuerdos se han quedado en el olvido Porque con otra encontré mi felicidad Es más bonita, comprensiva y generosa Lo que me importa es que la quiero de verdad Es más bonita, comprensiva y generosa Lo que me importa es que la quiero de verdad Te comparo con ella, no niego que eres linda Eres pared pintada de baja calidad Lo que tú me negaste hoy me lo da la otra Eso es lo que me importa para mi felicidad Lo que tú me negaste hoy me lo da la otra Eso es lo que me importa para mi felicidad Donde se encuentre ahora yo sé que estás sufriendo Y en su pecho no aguanta su pobre corazón Que te castiga siempre sabiendo que los hombres No aguantaremos tanto siempre un mismo dolor Que te castiga siempre sabiendo que los hombres No aguantaremos tanto siempre un mismo dolor Por tu culpa mujer Seguiré tomando Aquí me encuentro bebiendo Tratando de ir olvidando A un amor que hace tiempo Me ha venido traicionando Pero yo haré lo posible De apartarme de tu lado Y que disfrute su vida Mientras yo sigo tomando ¿O acaso se te olvidó Que el día que tú fuiste en mí Algo tan lindo juramos De amarnos toda la vida Y ese momento divino Jamás nunca he de olvidarlo ¿O acaso se te olvidó Que el día que tú fuiste en mí Algo tan lindo juramos De amarnos toda la vida Y ese momento divino Jamás nunca he de olvidarlo Elías Velázquez Que sentimiento Que lindas son las mujeres Que lindas son las mujeres El hombre las quiere tanto Pero es la debilidad Pero es la debilidad De así andar se embriagando En mi vida yo no tomaba Siempre era un joven muy sano Por culpa de un mal amor Que yo me ando emborrachando Aquel que no haya sufrido No sabe lo que es amor O nunca se ha enamorado Es una herida inmortal Que se siente aquí en el alma Aunque ya lo hayan dejado Aquel que no haya sufrido No sabe lo que es amor O nunca se ha enamorado Es una herida inmortal Que se siente aquí en el alma Aunque ya lo hayan dejado Aquel que no haya sufrido No sabe lo que es amor O nunca se ha enamorado Es una herida inmortal Que se siente aquí en el alma Aunque ya lo hayan dejado Aquel que no haya sufrido No sabe lo que es amor O nunca se ha enamorado Es una herida inmortal Que se siente aquí en el alma Aunque ya lo hayan dejado Feliz cumpleaños Hermosa princesa Hoy es un día especial muchacha linda Es una fecha muy sagrada en tu vida Está cumpliendo tus quince primaveras Es un momento que jamás tú nunca olvidas Es un momento que jamás tú nunca olvidas Hoy es un día especial muchacha linda Esta canción que compuse para ti Con sentimiento de este corazón que es tuyo Te ha convertido en una hermosa Te ha convertido en una hermosa dama Por tu belleza y tu manera de ser Que Dios te colme de bonitas bendiciones Y de regalo yo te veo en una hermosa dama Tú eres la luna que embellece a las noches Eres el sol que brilla al amanecer Pero un lucero que hoy está frente de ti Toda la vida brillará por tu querer Tú eres la luna que embellece a las noches Eres el sol que brilla al amanecer Pero un lucero que hoy está frente de ti Toda la vida brillará por tu querer Es lo más lindo que Dios traba a este mundo Eres la flor que embellece a mi jardín Tus familiares y amigos te queremos Y te deseamos un cumpleaños feliz Es lo más lindo que Dios traba a este mundo Eres la flor que embellece a mi jardín Tus familiares y amigos te queremos Y te deseamos un cumpleaños feliz ¡Esto! ¡Con sentimiento! En esta vida no hay cosa que sea más triste Que criase unos huerfanitos sin el calor De sus padres que lo eduquen y le den cariño Lo digo con experiencia, a mí me pasó Tantos momentos difíciles que yo he pasado Que tuve hasta que pedir pa' poder comer Y aquellas personas buenas que me ayudaron Que Dios les de larga vida y les vaya bien Así mismo fue transcurriendo en tiempos Hasta que encontré a mi querido abuelo Ese fue el que se condolió de mí Así mismo fue transcurriendo en tiempos Hasta que encontré a mi querido abuelo Ese fue el que se condolió de mí Graciela Yo nunca podré pagarle lo que hizo él Al ver la ropita vieja que me ponía Para poder criarme Hasta que encontré a mi querido abuelo Total que se fue el dichoso De aquel error tan grande Hoy somos felices gracias a Dios De esos tiempos no quisiera ni recordarme De puro saber lo tanto que yo sufrir Solito y abandonado sin rumbo fijo Hasta que al final la suerte se acercó a mí Por eso a mi Dios del cielo siempre le pido Que me dé mucho valor para resistir Cuando se llegue la hora que al cementerio Que ven a mi pobre viejo sin yo morir Porque yo no aguantaré el sentimiento Cuando la noticia se está extendiendo Que se ha muerto el viejo que me dio el ser Aunque yo no aguantaré el sentimiento Cuando la noticia se está extendiendo Que se ha muerto el viejo que me dio el ser Que se ha muerto el viejo que me dio el ser